Buenas tardes profesor, el día de hoy le vamos a exponer sobre la cadena de comida rápida BEMBOS. BEMBOS es una cadena de comida rápida de jorquezas peruana, para la cual le hemos elegido una base de datos de 100 datos, escogiendo cuatro locales que son Ate, La Molina, Santanita y San Luis. El primer gráfico, la primera tabla es la tabla de distribución de frecuencia por la variable distrito, que sería en los cuatro distritos, que viene a ser la suma de los cuatro distritos, que es la proporción, siendo el distrito con más clientes el de Ate y el de menos clientes de San Luis. Asimismo, aquí se muestra el gráfico de lo anterior ya explicado. Esta es la tabla de distribución de variable y concurrencia mensual, es decir, cuánta concurrencia tiene un cliente en las tiendas. Por ejemplo, se muestra el número promedio y el porcentaje de las tiendas y el gráfico. Y esta es la tabla de distribución de frecuencias con concurrencia mensual con la misma variable anterior, en la cual de los 100 datos hemos sacado el máximo, el mínimo, el rango, el intervalo, la altitud, para poder escoger sus intervalos. Y aquí se muestra el gráfico. Las medidas de posición debemos, hemos sacado de las 100 para poder elegir su mínimo máximo y para sacar su límite superior, límite inferior, la mediana y los porcentiles. El segundo capítulo, que son los datos estadísticos de las tiendas de bengos, hemos sacado las medidas de distribución como la media tanimética simple. Por ejemplo, hemos sacado el gasto por pedido en un promedio de la tienda de Atena, con el Ibra San Luis Sanita, siendo la que tiene mayor cantidad de gasto por pedido en la tienda de Atena. Esto se suma en las cuatro promedios del total del gasto entre las cuatro tiendas. También hemos sacado la aritmética ponderada, con el mismo que es el gasto, sacando de igual manera. A continuación, le voy a dar paso a mi compañero Cubillas. En el siguiente cuadro, mostramos lo que es la media geométrica de los distritos de Gante, La Molina, San Luis, Santa Anita, con la tasa porcentual, los flujos y los factores. En la FUDI se puede observar la fórmula del cálculo utilizado y la interpretación de la medida. Después pasamos en la media armónica, que hacemos sobre la variable de tensión en los distintos sectores de Lima. Ahí se puede observar los promedios, las revoluciones y el cuadro de segunda tensión. Cómo se ve en los promedios a través de la fórmula, la tensión regular en la misma variable, el promedio y su interpretación. Hemos hecho sobre la variable de edad, lo que es la mediana, hallando que la mediana es 23, 23 años para todas las edades de los trabajadores. Ahí sí, igual hallamos la moda, siendo la edad que más se repite, la edad de 18 años. Bueno, en continuación a las medidas de posición, hemos llegado por los siguientes números de los 24 clientes en promedio. Ahí damos el primer cuartil, el segundo cuartil, según las fórmulas, al igual que el tercer cuartil. Y el percentil 50, como se puede observar. El percentil 89. Y a continuación hemos desarrollado lo que es la varianza y la derivación estándar. Según la concurrencia mensual a los visitos locales, como se puede ver, lo que son los datos, los datos resolucen el cuadro, el dato menos la media, la media al cuadrado y la sumatoria. Ahora vamos a hablar de los temas, lo que es distribuciones discretas de probabilidad. Como ya sabemos, vamos a hablar sobre la epidermial, que es éxito o un minuto de fracaso. Un ejemplo, sube mi amor. Una muestra de cuatro distritos, ya vamos a hablar de los distritos La Molina, San Luis, Santa Anita y Iñate. Suponiendo que el 30% de los distritos cumplen todos con sus especificaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga exactamente dos distritos operativos? Aquí vemos lo que es la variable, lo que es x, el número de distritos, lo que es el rango de 0 a 4, el n que es la muestra y el p que es el 30%. Hemos sacado todo, hemos sacado también lo que es la distribución binomial, que es en Excel, y se sabe de que sale 0.2646. Y como vemos, saló mucho, también en Excel, que es distribución binomial. Ahora vemos lo que es la distribución de Poisson, que es la media o promedio, que se llama lambda. Como vemos aquí la fórmula, lo que es 1, lo que es E, cuánto vale. Como, por ejemplo, se dice que se investiga en un distrito, ya sea en La Molina, que consumen burguesas, la media es 5 veces de concurrencia mensual. Se debe calcular la probabilidad de que ocurran 3. Entonces, como vemos en Excel, la fórmula que es Poisson Dix, x, que son lo que es x a lo mucho 3, la media es 5, lo acumulado 1, porque es mayor o igual. Entonces nos sale, y cuando queremos saber si x es mayor a 3, podemos hacer lo que es inversa, 1 menos P. Ahora vemos la que es hipergeométrica, la palabra clave de hipergeométrica, sin reemplazo y sin restitución. Como vemos aquí un ejemplo, calcular la probabilidad de tener 3 instrucciones de selección en una muestra de 6, tomados un reemplazo de 30 personas, lo que es la población 100, lo que es R15 en la muestra 4, y lo que es X10. Vemos la fórmula, entramos a Excel, distribución hipergeométrica, lo que es muestra de éxito, número de muestra, población, número de colusión y al acumulado 0, porque es igual.